No contestan mis mensajes, yo la llevaba a fiestas, la invitaba, pero como que se comenzó a apartar de mí y eso como que me da sentimiento porque hemos vivido juntos desde chiquitos y hace tiempo que no me contestan los mensajes y quiero saber de ella, qué le pasa, qué sucede y pues arreglar los problemas. Mi familia pues es una religión prácticamente, entonces es muy conservadora y yo no soy tan incluida en eso y pues yo salí antes con mi primo y a mi familia le molestaba y yo por lo mismo de no hacer molestar a mi familia porque siempre he tratado de darles todo lo que ellos me piden, pues dejé de salir con él y llegaron hasta el punto de quitarme el teléfono y de prohibirme de hablar con él o salir con él y la verdad sí me molesta un poco porque ya ni siquiera puedo salir con nadie. En este caso tenemos un nuevo caso de resolviendo conflictos, en esta ocasión tenemos un tema pues bastante interesante resulta ser que dos primos, bueno al parecer a uno de ellos le llaman la oveja negra de la familia y bueno pues la otra chava es como la palomita buena onda, pero vamos a ver, pues vamos a conocer más sobre este caso y que nos cuente pues la oveja negra por así decirlo. Emanuel, él es un chico pues al parecer tranquilo, pero también le gusta divertirse como a todo muchacho ¿qué les parece si lo conocemos? Bueno ya tenemos aquí con nosotros a Emanuel, Emanuel ¿cómo estás? Bien. ¿Un poquito nervioso? Un poquito. Estás tranquilo, no pasa nada. Oye nos comentas una situación pues que está un poquito media delicada, al parecer tú tienes una prima pues la cual te llevas bien, pero algo pasa, a ver cuéntame. No pues que pasa de que pues no contestan mis mensajes, yo la llevaba a fiestas, la invitaba pero como que se comenzó a apartar de mí y eso como que me da sentimiento porque hemos vivido juntos desde chiquitos y hace tiempo que no me contestan los mensajes y quiero saber de ella, qué le pasa, qué sucede y pues arreglar los problemas. Oye nos comentas también que tu familia pues por parte de con ella, sus papás, pues son un poquito medio conservadores acá que no la dejan salir mucho, ¿por qué crees que se ve esa situación? No pues yo creo que porque piensan que yo las ensaco mucho, entonces como que yo pienso que es como una etapa como la que, la normal, de que queremos salir y todo, pero no soy como que me ceda entonces trato de respetar que si no la dejan salir, pues es como que digo, ah está bien, va a la otra entonces eso pienso. No insistes tú por ejemplo en decirle o que le digas, vamos te voy a llevar con amigos, te voy a llevar a tomar, a beber o a emborracharnos, a embarearnos, algo así, ¿no es como ellos dicen que eres? No, a mi parecer no lo veo así. ¿Qué concepto crees que tienen pues ahora sí que sus padres hacia, pues hacia contigo? Pues yo creo que me ven como la mala influencia, como dices tú, la oveja negra porque pues sí como que es algo, me gusta divertirme, me gusta salir y todo pero pues no es como que, como que pase algo más grave de eso, o sea ¿Alguna vez ella salió contigo? Sí Sí, ha salido y de esas ocasiones que ha salido contigo, no sé, ¿alguna vez ella ha regresado borracha o algo así? Para que piensen ellos pues... Pues no más una vez, pero sí como que trato de cuidarla, entonces no es como que la dejo trato como que no le hagan nada y así, o sea, siempre le doy a que se respete y que se da respeta. Oye, y debido a esto, ¿crees que, no sé, ellos te dijeron algo a ti porque pues llegó en esta situación o crees que esto afectó en algo de la relación? Pues sí me llegaron a decir que ya no ibas a volver a salir conmigo porque sí era como que la estaba perturbando mentalmente dentro de sus calificaciones y todo eso de que bajaba mucho, entonces fue como que se me dio para abajo de que... pues eso. ¿Y tú crees que también ella, pues no sé, ella me imagino que se siente a gusto saliendo contigo? ¿Crees que esté sufriendo en ese momento porque, no sé, dices que no te contesta los mensajes, no te contesta las llamadas? ¿Crees que sus papás le hayan quitado el celular y ella, pues no sé, no haya ni cómo comunicarse contigo? Pues yo pienso por una parte sí, este, porque pues entiendo, por los papás la tratan de cuidar y todo, pero pues es como que sí me preocupa porque, pues como te digo, mi prima y hemos vivido desde la infancia y he estado junto con ella y sí me pesa la verdad. ¿O crees que ella, no sé, tenga algún rencor hacia contigo? Quizá por eso no te habla. Yo digo que está más, no sé, diría como rencor, porque, o sea, como que yo la regaña, entonces por eso mismo como que se pudo haber enojado conmigo, pero pues trato de hablar con ella, pero pues no me recibe los mensajes. Oye, y también tú, ¿qué concepto tienes pues de sus padres? Porque pues también, ¿crees que son muy duros con ella, muy estrictos o muy demasiado sobreprotectores? Más que nada son como sobreprotectores porque, como yo lo comentaba, la tratan de cuidar, que su nivel académico sea alto y que no le pase nada más bien, es como, sí, un poco estricto. Bueno, entonces, en esta ocasión, pues tú quieres que nosotros te ayudemos a saber de ella, a ir, que investiguemos, pues, cómo está ella. ¿Cuál es su nombre de ella? Arely. Arely. Pues que saber cómo está Arely y pues también que ella te diga el por qué no te contesta los mensajes, el por qué, pues quizás las llamadas no te las recibe y pues a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Sí. ¿Te consideras a ella como tu prima favorita o...? Sí, la considera como mi hermana, mi mejor amiga. Sí. Y si ella estuviera molesta contigo porque pudiera pasar, que quizás por eso no te contesta los mensajes, ¿qué le dirías a ella? Pues para, si estuviera enojada, ¿qué le tendrías que decir? Pues lo mismo, que es mejor hablarlo que estar evitando a las personas porque si es como que, no sé, es el dolor o lo triste que se pone una persona al no saber de alguien, a una persona querida o que sí la estimas demasiado. Entonces, ¿crees conveniente que vayamos a su casa a buscarla? ¿Qué es conveniente que...? Pues platicarle también lo que tú estás sintiendo para que también ella te dé una respuesta o que ella pues te diga el por qué. ¿Qué está pasando? Sí, me parece bien. ¿Te parece si vamos a su casa? Sí. Bueno, pues amigos, vamos a ir entonces a la casa de Arely, ¿me dijiste? Sí. Arely, vamos a ir a la casa de Arely, pues usted no se despegue de este canal y vamos a continuar con la entrevista. Continuamos amigos, continuamos con este caso, pues que está bastante bueno el problema, el conflicto de Arely, pues con su primo Emanuel que pues no le contesta los mensajes. Nosotros ya estamos pues aquí a unos cuantos pasos de la casa de Arely, ya le mandaron hablar con parte de producción y también les decimos que Emanuel se encuentra en el auto con parte de producción. Si Arely acepta hablar con Emanuel, pues la vamos a traer, ¿sale? ¿Les parece? Ahora vamos a entrar con Arely para la entrevista. Y ya se encuentra con nosotros aquí con Arely. Arely, ¿cómo estás? Pues muy bien, gracias. Gracias por aceptar la entrevista. No. Oye, Arely, pues resulta ser que nos envió una personita que está un poquito medio confundido, podríamos decir así, confundido, porque no le contestas mensajes, no le contestas llamadas, te ha enviado whats y pues al parecer tú pues como que desapareciste de la faz de la tierra de él, no sé si sepas más o menos de, o tengas alguna pista. ¿De alguien? Pues sí, mi primo, ¿no? Sí, efectivamente estamos hablando de tu primo Emanuel. ¿Qué es lo que ocurre con él? Cuéntanos. Pues es que mi familia pues es una religión prácticamente, entonces es muy conservadora y yo no soy tan incluida en eso y pues yo salí antes con mi primo y a mi familia le molestaba y yo por lo mismo de no hacer molestar a mi familia, porque siempre he tratado de darles todo lo que ellos me piden, pues dejé de salir con él y llegaron hasta el punto de quitarme el teléfono y de prohibirme de hablar con él o salir con él y la verdad sí me molesta un poco porque ya ni siquiera puedo salir con nadie, con nadie porque piensan que voy con él. Entonces, ¿tus padres así tajantemente te prohíben que te juntes con él, así literal? Sí, es que pues les digo que él es muy alejado a lo que mis papás tienen de una, de un chico ideal, pues. Su misma religión, ¿creen eso? Pues que no es un chico bien. Nada más quieren que esté encerrado, que no salga y que no nos divertamos, que yo pienso que es lo que es lo de ahora. Sí, es todo chavo que pues quiere divertirse, quiere salir, quiere andar de pieza. Oye, Elis, pero también nos comentaba pues tu prima Manuel, que en una ocasión pues ustedes salieron y pues ahí te viniste un poquito media alegre, se podría decir así. Cuéntanos, ¿qué pasó ese día? Pues ese día él me invitó a una fiesta y yo accedí y tuve que echarles mentiras a mis papás para poder ir, pero porque es algo que yo realmente quería, yo realmente quería ir, pero como era la primera vez que yo pues probaba el alcohol, me puse demasiado mal y me sentí muy inconsciente y llegué a mi casa así y mi familia se molestó y se hizo todo un lío. ¿Tu familia cómo se entera que él es el que te trae en esta situación o de cierta manera pues no te cuidó porque, o si saliste con él? Pues sí, pero pues él me trajo y veníamos con unos amigos y ya una amiga de él fue la que me bajó y me dejó en la puerta con mi familia. ¿Pero sí te recibió tu familia y todo? Sí, sí. Y bueno, ocurre todo este suceso, él te trae pues ya en estado de pues ebriedad y tu familia ¿cómo reacciona ante él? O sea, ¿qué es lo que piensan de él por haberte traído o haberte sonsacado pues de cierta manera porque no te haya cuidado? Pues como les digo lo tienen en un concepto de que es alguien pues malo que no se preocupa por un futuro o que no, como que no se mide, que nada más le gusta estar de parrandero. ¿Y tú qué piensas o tú qué opinas, pues qué concepto tienes de él ahora? O sea, ¿quieres realmente continuar con esa relación de primos? Pues la verdad es que a mí sí me gustaría, sí me gustaría volver a hablarle porque pues nos conocemos ya desde, pues obviamente pues si somos familia nos conocemos desde hace muchísimo tiempo pero nos criamos juntos, o sea, lo considero más como un hermano pero pues también estoy molesta porque me sonsaca demasiado, como dice mi familia. ¿Tú aceptarías hablar con él? Pues yo sí aceptaría, la verdad es que sí, pero que hablara con mis papás. Nada más así contigo, sería como una amistad pues escondidas, ¿no? Pues sí. Aunque sea tu primo. Pues sí, porque para que mi familia lo esté haciendo mala cara y para que se te molestan conmigo pues mejor algo a escondidas. Bien, bueno pues también se respeta, ¿verdad? Se respeta. Está con nosotros aquí en unos cuantos pasos, pues está tu primo. ¿Quieres que lo traigamos con nosotros? Sí, sí me gustaría. Bueno, a ver, por parte de producción si le puede hablar a Emanuel. Ya se encuentra Emanuel con nosotros, ya estamos pues ahora sí que los primos face to face, ya están aquí, pues al parecer todavía tienen un poquito de nervios y no se alcanzan a ver, pues o no se quieren verlos a los ojos, ahorita vamos a platicar el por qué. Emanuel, ¿cómo te sientes de tener pues ya aquí a tu prima Arely y que le puedas decir las cosas que nos dijiste? Pues me siento mejor porque sé que estás bien y que pues poder hablarlo. Tú Arely, ¿cuál es tu sentimiento de tener a tu primo aquí frente a ti? Pues me siento bien porque ya le extrañaba, pero pues no sé, siento como de que vamos a volver a lo mismo. ¿Crees, como dice ella, tú sigues en las fiestas, sigues tomando demasiado en los excesos o ya le bajaste un poco? No, ya le traté de controlar porque si vi las consecuencias que puede tomar una acción, entonces como que le bajé y pues ya estoy más controlado en ese aspecto. ¿Qué fue lo que más extrañaste de la amistad con tu prima? ¿Cómo nos llevamos? El grupo social en el que nos desarrollábamos era como que nos llevábamos bien y que salíamos a todos lados juntos. Arely, pues ahora sí, respóndele, ¿por qué no le contestabas los whats? ¿por qué no le contestabas las llamadas? ¿por qué todos los mensajes los ignorabas? Pues es que mi papá y mi mamá me prohibían y llegó el punto en el que me quitaron el teléfono y por eso ya no te pude contestar y aparte de que tú sabes que si te contesto pues sale mal. Habías dicho que la relación de amistad, primo-prima iba a ser a escondidas, ¿sigues todavía en esa postura? Pues sí, es posible de que no, de que ya, o sea yo hable también con mis papás para decirles que pues no, que yo así soy realmente, que así me gusta ser y que no me gusta estar incluido en lo que es ellos. Pues como todo chavo, divertirse sanamente. Sí. Emanuel, algo que quieras decirle pues también tú a Arely, no sé, una disculpa por haber, quizá no haberla cuidado como se debía esa noche o algo que quieras decirle. No, pues te pido disculpas por haberte causado esos problemas con tus papás y tu, pues sí, tu familia y pues este, pues ya no va a volver a pasar si volvemos a hablar y a, y pues a, pues a contarnos todo como antes. Vea esto. ¿Aceptas sus disculpas o continúas sin contestarle whats? No, sí, acepto. Y pues también le pido que él me disculpe porque pues entiendo que en cierta parte lo preocupé, pero pues ya debería entender también como es mi familia y yo también extraño pues todos esos momentos que vivíamos hasta en las fiestas porque sí me divertía, la verdad sí me divertía. Ok, entonces que tan amigos como siempre. Sí. ¿Es parte de ti, Arely? Sí. Pues yo les pediría que se, que si se pudieran dar un abrazo, pero pues por este momento así lo voy a dejar para también respetar pues que ustedes, no sé, hablen también detrás de cámara para que también ustedes pues tengan su espacio, pero pues agradecerles que este, este conflicto se solucionó. Ahora sí, ¿continúas con su amistad? Sí. ¿Ya le vas a contestar los mensajes? Sí. Sí, ok. ¿Te sientes más tranquilo? Sí, súper tranquilo ya de hablar con ella y pues ahora toca hablar con sus papás. Ok, bueno, ahí ya entonces sería pues el momento que ustedes lo decidan, hablen con sus papás y háganlo con, pues con todo el tiempo del mundo. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar también nosotros preparándoles y trayéndoles pues más contenido. Yo soy Alejandro Vela, esto fue Resolviendo Conflictos y nos vemos en el siguiente caso. Resolviendo Conflictos Resolviendo Conflictos Gracias por ver el video.